¡Hola Dino compañeros! ¿Qué tal estáis? Soy Diego y estamos en un nuevo vídeo. Este vídeo está dedicado a Nacho Tofiño, que me puso en los comentarios si el siguiente vídeo podía ser sobre un triceratops y si este vídeo es sobre un triceratops. El triceratops. Era este herbívoro de cerebro grande pero mente pequeña. Peña pesaba de 6 a 12 toneladas y podía correr de 32 kilómetros por hora de máximo. De mínimo no lo sabemos pero de máximo 32 kilómetros por hora. Pesaba, medía 2,9 a 3 metros de alto y de 7,9 a 9 metros de largo. Era, tenía una cola corta o larga, tenía una cola larga para mantenerse en equilibrio y patas delanteras y traseras. Aunque las delanteras eran más pequeñas y traseras más grandes. Aunque aquí se vea que estas son más pequeñas y estas más pequeñas, el hueso es este de las traseras más grande que el de las delanteras. Tenía una especie de volante, tenía esto que era un volante, una especie de volante, si es un volante, se llama volante, dos cuernos arriba de la cabeza y uno donde era herbívoro, por eso tiene que ir a una planta. Y tenía una especie de pico para arrancar las hojas, aquí. ¿Veis? Una especie de pico y solo muelas porque no era carnívoro, era herbívoro para aplastar las hojas no es necesario colmillos, sino muelas. Tenía los cuernos, el cuerno delantero. Tenía aquí, tiene la cola larga. Los huesos, ¿veis que los huesos delanteros, traseros son más grandes que estos? Aunque sí, ahora lo veis, ¿verdad? Por eso es muy, muy, muy interesante. Ahora os voy a dejar aquí un libro, que es como el de ayer del Spinosaurus, pero sobre el Ciccerato. Ahí tenéis una foto. A veces se peleaban o por agua, o por una hembra, o por comida. Pausar el vídeo para leer eso. Y esto. Ahí está el nombre, esta información. Y ya está. Pausar el vídeo. Bueno, espero que os haya encantado este vídeo. Dejar vuestro like y suscribiros al canal. Ponerlo, y no os olvidéis de ponerlo en los comentarios, de qué dinosaurio queréis que sea el siguiente vídeo. Adiós.